Mueve los labios, mas no habla, no importa, hablan sus ojos. Voy a responderles. Dos de las estrellas más hermosas del cielo tenían que ausentarse y han logrado a sus ojos que brillen en un supuesto hasta que vuelvan. Y sus ojos se cambiasen con estrellas, el fulgor de su mejilla les haría avergonzarse, como luz del día a una lámpara, y sus ojos lucirían en el cielo tan brillantes que, al no haber noche, cantarían las aves, como apoya la mejilla en la mano, a quien fuera el guante de esa mano por tocarle la mejilla. Ha hablado, ah, sigue hablando, ángel radiante, pues, en tu altura, a la noche de las tanto esplendor como al lado mensajero de los cielos, ante los ojos en blanco y extasiados, de mortales que alza la mirada, cuando cabalga sobre nube perezosa y surca el seno de los aires. Terry hizo una pausa mientras yo, encantada ante su interpretación y profesionalidad de sus movimientos, me levantaba a aplaudirle con júbilo. Llevaba por mis impulsos. Extendió entonces su mano derecha en mi dirección. Ven, mi amada Julieta, ven aquí. Te reclamo a mi lado. Aun adivinando aquello, no estaba en ningún párrafo del guión. Accedí a su llamado. Y caminé de nuevo hacia el escenario donde él, para variar, se arrodilló frente a mí. Julieta, mi amada Julieta, expresó tomando mi mano entre las suyas para besarla. Dame ese nuevo bautismo y nunca, oh, nunca volveré a ser Romeo. Nuestras miradas se encontraron al concluir la frase y con el corazón agitado. Noté que al levantarse Terry centraba especial la atención en mi boca, compartiéndome así, que anhelaba lo mismo que yo desde un inicio quería que lo hiciera. Me moría por volver a sentir sus labios. ¡Ey! ¿Quién está ahí? Una voz fuerte se hizo presente repentinamente en el lugar, interrumpiéndonos cuando ya empezábamos a acercarnos. No pueden estar aquí, a esta hora. El teatro ya está cerrado. Me sobresalté de escucharla, volteándose la entrada principal para ver de quién se trataba. Mastery fue rápido y tomándome la mano me sacó corriendo de allí, por la salida de atrás del escenario, antes de que el sujeto se lanzara a intentar alcanzarlos. Ben Candy, por aquí, me indicó. ¿Qué sucede? ¿Quién es? Quise saber en pleno escape agitada por seguirle al ritmo de aquella extraña carrera de huida, en la cual nosotros asemejamos a un par de revoltosos adolescentes sorprendidos y perseguidos por hacer una travesura. Se supone que hoy es mi día libre. Y hasta ahora los ensayos ya terminaron. No deberíamos estar aquí. Son las reglas administrativas del lugar, respondió Terry. Y él es el guardián diurno del teatro. Un insufrible cascarrabias que tiene la misión de no dejar pasar a nadie a menos que sean los integrantes de la obra, pero en el estricto horario del ensayo. Por suerte, no debía habernos visto bien de lejos, porque es medio miope. No creo que me haya reconocido, y menos aún que vaya a contárselo al director. No voy a ser regañado por ese otro cri... esta vez. Ese caretino, explicó dejando en claro que no se llevaba la menor forma con su jefe. En tanto, descendíamos de nuevo la escalera hacia la puerta del personal con rapidez. Sin soltarnos de las manos, Terry sería siempre el mismo rebelde. No cabía lugar a dudas. Ya lo veo. Corrobore tan claro como mi voz extendida por el repentino esfuerzo físico me permitía articular. Terry gritó con júbilo cuando alcanzamos la salida, contagiándome de su euforia. Éramos libres y podíamos comernos el mundo. Entonces pensaba que nada podría salir mal. Y tenía fiesta ciega en el futuro, en un buen porvenir, en el cual estaríamos juntos.